Perashat Shoftim Perashat Shoftim De colocar um rei En Am Yisrael O pasok diz E será quando você entrará na terra Capítulo 17 Tem uma mitzvah De nomear um rei Existe uma mitzvah de nomear um rei Ok Monarchia, o rei Hoje quase não temos no mundo rei O que significa rei Rei Que a última A primeira e a última palavra São os decretos E o que sobe na cabeça dele Se o sujeito é bom Ok Mas o sujeito é meio O pessoal tinha medo de frago rei Inclusive tem uma mitzvah Da Torah De ter medo do rei Som tasim alecha Melech Mas existe uma mitzvah Agora veja a diferença O rei Com todo O seu poderio Todo mundo respeitava ele Honjava ele Curvava Quando ele passava Tudo isso Mas existe uma mitzvah de nomear um rei Tem várias coisas Entre elas Diz da Torah O seguinte Diz da Torah E ele vai escrever um sessor Torah. Un en el tesoro guardado. Otro, que él amahaba aquí en su brazo, pequeño. Formato pequeño. Inclusive tenemos un machloque de exactamente lo que estaba más. Sefer Torah. Estaba escrito aquí. Veayetáimó. Diz el versículo. Estará con él constantemente. Imaginen. El rey, con todo, tenía que tener un Sefer Torah. Para qué él tiene que estar con él. Para él constantemente estar estudiando la Torah. Y dice Urambam, yo voy a leer para ustedes. Es el segundo Sefer. Voy a colocar el brazo de él. Él tiraba únicamente. Disculpen. Só para ir al baileiro. El resto del día, 24 horas del día, él tenía que tener un Sefer Torah aquí. Para qué? Y por qué? ¿Qué eso nos enseña? Primero, el rey con todo ese cabot, con toda esa honra, con todo ese respeto, y el respeto verdadero. Imaginen una persona como David Améler. ¿Quién no respetaba él? Entonces, la primera cosa que puede suceder con un ser humano de estos es justamente pegar un orgullo. En seguida, su corazón se encuentra orgulloso. ¿Cuál es la única dica que consigue, la persona consigue, incluso el rey, mantener la humildad en la frente de Dios? Porque, de hecho, la única cosa que él es, él es un representante del pueblo en la frente de Hashem. El rey y el Coen Gadol eran las dos personalidades más importantes de la época. El rey también era representante del pueblo en la frente de Hashem. Sob su responsabilidad cabía que el pueblo cumpliese la Torah y las mitzvot. Sob su responsabilidad era toda la parte espiritual fuera la parte material, economía y etc., como cualquier rey. Y dice el Rambam, Dizu Rambam, Dizu Rambam, Vohu yosheb badin vohu imo, mesheb vohu kenegdoš n'emar vohaita imo vohqarabu koli mechayab amalek jieha hausseg batorah vohu 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 tinha toda a honra t'ha toda mas a responsabilidade é tão grande e a Torá nos ensina olha você é o sujeito você foi escolhido como rei e a partir de Davida melech apenas os descendentes de eles eram os verdaderos reis mesmo que teve uma época que tinha reis de Israel tava dividido mas os verdadeiros e a linhagem até o rei do machiach machiach que nós estamos esperando também é descendente David, todos ellos tenían que tener un sefer Torah amajado en un brazo. Se iban a la guerra y iban a un sefer Torah. Iban a pasear y a un sefer Torah. Iban a casa. ¿Por qué? Porque es la única forma de mantener un judío así. Una persona cuando comienza a estudiar Torah, él y ve cuánto él no sabe. Él y ve cuánto él no sabe. Comienza a estudiar Torah. Abre un libro. Estuda una página de Gemara. Tiene una vez un sujeito que fue de Rav Steinman. Y él tenía una discusión con la esposa de él. ¿Cuál era la discusión? La discusión era la siguiente. Él quería trocar un carro. Quería trocar un carro para un más nuevo. Baruch Hashem. Hashem dio bens para él. Él tenía un carro casi nuevo. Semi nuevo. Pero él quería trocar por un modelo nuevo que saió. Y la esposa dijo para él, olha, a usted usted está. La gente mora entre las personas aquí. Todo el mundo va a ver. ¿Vocé trocó un carro nuevo? ¿Vocé no mora en Mónaco? ¿Vocé mora aquí en medio de un más pobre, más simple. Y usted va a trocar el carro. Todo el mundo va a ficar. Ahí enará. Todo el mundo va a ficar. Olé a gordo en cima de vos. Y así estaba la discusión. Bueno, él dijo. Vamos a preguntar por Rav Steyman. Fueron de Rav Steyman. Rav Steyman ovió. Y él pregunta para el marido. Dice para él. ¿Vocé sabe el talmud? ¿Vocé sabe el talmud? Dice, no, no, Rav Steyman. No, es un trabajo. No, no, es un talmud. ¿Un tratado del talmud? ¿Vocé sabe? ¿Un tratado del talmud? ¿Vocé sabe que puedo preguntarte alguna pregunta? Dice, no, no, ni un tratado. No, no, ni un tratado. ¿Un capítulo del talmud? ¿Vocé sabe? No. ¿Y una página? ¿Vocé sabe del talmud? ¿Qué puedo preguntarte? Dice, no, no, no sé. Yo trabajo, Rav Steyman. Ah, por si. Entonces, olí para mí y dice. ¿Cuál es la preocupación de ahí enará? Ninguém va a tener ahí enará de él. ¿Es un pobre coitado? ¿No sabe nada? ¿Cáde el orgullo? ¿A persona que se liga con la Torah no tiene orgullo? Esta era la mitzvah del rey. ¿O que nos dice para nosotros es lo siguiente? ¿Muitas veces la persona tiene un cierto suceso en determinadas cosas. No importa. Cada uno en su ramo. Él se siente estufado. Peito estufado. ¿Conseguí? ¿Conseguí lo que? ¿Qué orgullo ese? ¿De dónde viene? ¿De dónde provee? ¿Falta de la Torah? ¿Cómo se estudia Torah un poquito? ¿Se va a ver que todo? ¿Todo bien? ¿Vocé conseguir? ¿A Shem te ayudó? ¿Tata? ¿Mas saiba que todo es Shem? ¿De dónde? ¿Cómo, cómo, 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 ¿cómo se consigue tener ese pensamiento? Únicamente estando ligado con el estudio de Torah. Cuando la persona está ligada con el estudio de Torah, el orgullo de él, abaixa, diminuye. Fica pequeño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él ve cuánto él es pequeño realmente. Comienza a estudiar Torah. Y usted va a ver cuánto realmente usted no sabe nada. Y cuánto más estudia, más usted va a perceber que menos usted sabe. Y cuánto falta. Y mismo que usted estudia, con qué profundidad usted estudia. Esta era la obligación del rey. Yo puedo me prolongar bastante con eso. Vejam, por ejemplo, la explicación de Rashi. Rashi viveu 70 años. Olhe los comentarios que él hizo del Talmud, del Humash, del Talmud, de los profetas, Nevi, Ketubim, Tanajanteiro, Tata, Tata, Tata. Si una persona comenzara a copiar, a los 20 años, copiar el Rashi, copiar. No estudiar y peneirar para poder escribir, solo copiar. Creo que no termina con 70 años. Rashi. Entonces, comienza a estudiar. Y usted va a ver que su orgullo va a aguas para abajo. No tiene motivo para escribir. Esta era la obligación del rey. Y eso que dice, referente a nosotros. A mitzvah. Ve'u behatav, lo, ve'kar, abo, kol, yemeh hayav. El rey. Tiene esa obligación, porque el rey era muy fácil de ficar orgulloso. Por eso, el Torah manda escribir el Sefer Torah. Shabbat shalom. Shabbat shalom.